Bueno, comentarte un poquito lo que estamos viviendo acá en nuestra localidad. La verdad que el panorama de la provincia, del país, del departamento de Huayhuaychut, nos ha preocupado muchísimo y en consonancia a eso venimos trabajando de manera muy, muy intensa y coordinada con el resto de los intendentes y autoridades en todo lo que son medidas preventivas para ir afrontando todo lo que está pasando a través de esta pandemia. A título informativo te puedo comentar que en nuestra localidad al día de la fecha tenemos 34 personas aisladas preventivamente por cuestiones de casos sospechosos, por así llamarlo, y estamos a la espera de dos resultados de hisopados realizados en el día de ayer que supuestamente los resultados van a estar mañana jueves. Por lo pronto te puedo comentar que, bueno, estamos disponiendo medidas de un trabajo en conjunto a través del Comité de Emergencia Municipal, autoridades policiales, el hospital local y, bueno, y todo el personal del municipio a efectos de cuidar a nuestro vecino, tratar de manejar esa prudencia, la distancia, que la actividad comercial. Por lo pronto te puedo comentar que en nuestra localidad no hemos tenido que retrotraer ningún tipo de medidas. Hoy prácticamente el 85% de las actividades de nuestra localidad están habilitadas y obviamente monitoreadas y bajo estricto cumplimiento de los protocolos con un mayor nivel de cuidado atento a lo que está ocurriendo en la zona. Así que, bueno, eso se monitorea día a día, pero como te decía, la verdad que ocupados, ocupados y trabajando de manera incansable en todo lo que son medidas de control, de prevención, comunicación, reuniones permanentes con las áreas, articulando todo lo que es el funcionamiento del municipio justamente para evitar el agrupamiento de personas. Y, bueno, es un ejercicio, un sacrificio muy grande, pero la comunidad, la verdad que está respondiendo muy bien, la comunidad, los medios de comunicación, el resto de las instituciones, y eso es lo que hoy nos permite estar en una situación, digamos, controlada, que es la foto del día de la fecha. O sea, la Roque ya ha tenido dos casos positivos y la verdad que, bueno, hemos tenido un ejercicio, hemos tenido personas aisladas y demás, así que estamos preparados para cualquier situación que pueda ocurrir, pero lo fundamental es hacer hincapié, como te decía, en la prevención, en que la gente no tome mate, que evite el contacto con personas de riesgo, con los adultos mayores, las reuniones sociales no están permitidas en nuestra localidad, las otras actividades que se han habilitado, como puede ser un gimnasio, o actividades comerciales y algunas actividades recreativas, tratando de que sean justamente con todos, todos, los cuidados y el cumplimiento estricto, como te decía, de las medidas de seguridad y los protocolos que para cada caso va desarrollando o instrumentando el gobierno provincial, y nosotros nos adherimos a través de los decretos correspondientes. Así que, bueno, de nuestra parte contarte lo que es la situación de hoy, miércoles, esto es muy dinámico, día a día tenemos un escenario diferente, así que, bueno, trabajando y en contacto permanente y constante con las autoridades provinciales, justamente que son los que nos van acompañando y asesorando ante cualquier inquietud que vamos teniendo.